Buenas tardes a todos, padres, profesores y compañeros, bienvenidos a este acto de graduación de cuarto de la S. Es un honor teneros aquí para celebrar este hecho tan importante, significativo y emotivo para todos. Nosotros somos Natalia Brejón, José Manuel Fontanilla y Aitor Lofano y vamos a ser los presentadores de este día tan esperado y único para nosotros. Estamos finalmente aquí gracias a la ayuda del equipo directivo y de Marina en especial, que nos han ayudado a preparar el acto y seguro que va a ser una noche inolvidable. También queremos agradecer a nuestros profesores, familias y amigos por todo el apoyo que nos han brindado durante este ciclo. Para iniciar esta celebración, vamos a comenzar con unas palabras de nuestra querida profesora, Carolina Cabillo, que tanto nos ha ayudado en esta etapa tan importante. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Siento mucho todo lo que está ahí de pie. Debería haber entrado al curso para todas las personas que tiene acá. Veremos a ver qué ocurre, así que mi disculpa a todos los que está ahí de pie. Prometemos ser rápido, dentro de lo posible, aunque tenemos aquí a disfrutar de la grabación de estos niños de cuarto. Y yo, como siempre, tengo el honor y el privilegio de dar a este pequeño discurso. Así que voy a dar unas juntas palabras, de decir unas juntas palabras en esta promoción que para nosotros es muy especial, para mí y con los personales también. Y que hoy les pedimos en esta etapa, aunque queramos a todos, no los pedimos del centro y seguirán muy bien. Bueno, pues, aquí vienen estas palabras. Hoy estamos aquí para graduar a la décima promoción de titulados de educación secundaria obligatoria de Gris y Pará. Hoy, 19 de junio del 2024. 2024, año bisiestro, vigésimo cuarto año del siglo XXI y del tercer milenio. Sexto mes, día 19. 19. Símbolo químico del potasio. Metal alcalino, blanco, floreado, que abunda en la naturaleza y que se oxida rápidamente con el aire. Muy reactivo y elemento esencial para la vida. Al igual que el potasio, vosotros habéis sido una generación muy importante y esencial desde que llegasteis a Líptaca en el curso 2020-2021 para comenzar vuestro recorrido. El recorrido, trayecto que realiza un móvil en el espacio limitado. En vuestro comienzo, en medio de una pandemia y con la fuerza de lanzamiento, frenaba vuestra movilidad. Comenzasteis en un instituto lleno de normas nuevas y restricciones, como las mascarillas, los caminos de entrada y salida, el uso de los geles, la obsesión de actividades. Y como buen sistema físico, fuiste vendiendo el crecimiento y comenzando a analizar actividades. Comenzaron los viajes en la Nevada, los proyectos en la India, los proyectos en la Holanda, Alemania, en Esorbaquia, intentando hecha el mar de Estados Unidos, tareas integradas en las que aprendisteis a hablar sobre la energía en el cielo, lo importante que es el agua o las ciudades del futuro. Y así, construisteis una nueva trayectoria. ¿Trayectoria? Línea imaginaria descrita con un cuerpo en movimiento. Pues la trayectoria en el Ipaca en estos años ha contribuido a crear las personas que hoy sois y que estáis aquí sentados. Como aceleración de vuestra velocidad, en esta trayectoria habéis tenido a vuestros profesores, que os han abierto nuevos caminos, inquietudes y os han proporcionado aprendizajes para el resto de vuestra vida. Y sobre todo, las herramientas fundamentales del Ipaca, comunicación, creatividad, espíritu crítico y colaboración. Colaboración. Proceso en el que personas trabajan juntas para alcanzar una meta. Habéis aprendido a trabajar en equipo, a resolver conflictos y a colaborar con vuestros compañeros. Y en este equipo, que os ha traído hoy hasta aquí, han formado parte, además de vuestros profesores, de vuestras familias. Os han ayudado a hacer el tratamiento, a calmar nuestros nervios, a vivir experiencias en otros países. Os han apoyado y, en definitiva, os han ayudado a ser buenas personas y a alcanzar vuestra meta. Meta. Objetivo de una vez. El Ipaca os ha acompañado en esta etapa, para que, al igual que Fernando Alonso tiene como meta su victoria 33, vosotros alcancéis hoy la vuestra en este fin de etapa que abre una nueva puerta. A muchas decisiones y cambios en vuestras vidas, y para la que sin duda estáis preparados. Y así, en este 2024, año en que la inteligencia artificial gana cada vez más de tren, y en el que la misión Artemis llevará a cuatro sentidos a sobrevalar la luna, os lanzamos como astronautas a un camino lleno de conquistas en la que usaréis las herramientas en el libro. No me queda más que desear que la fuerza os acompañe, y que os entáis hoy, como aquella canción de Taylor Swift, que dice We are happy, pretty confused, and only at the same time. Y así, felices, libres, confundidos y solos, no olviden las palabras de Cavafes, en su poema Jaraquitas. Cuando emprendes tu viaje a Ipaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ipaca en tu mente, llevar allí es tu destino. Ipaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella, no habrías entendido el camino, pero no tiene ya nada que dar. Así, sabio, como ya has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya que se vendían las épicas. Gracias.